Es viernes y se vale, así que a comer conchitas, a comer también unos taquitos esta mañana de viernes, arrancarlo como se debe. Vamos justamente con las condiciones a detalle, va a estar maravilloso este día porque tendremos condiciones medio nubladas con bajito pronóstico de lluvia, estamos hablando de un 20% la probabilidad. Despertamos con 26 grados, la máxima para hoy llega a los 31 y a las 9 de la noche volveremos a los 26. Vámonos con el reporte extendido, estamos arrancando este fin de semana de septiembre con condiciones medio nubladas, sigue vigente el pronóstico de lluvia pero bajito, tómelo en cuenta, 20% la probabilidad, 31 y 30 grados marcarán los valores máximos, 23 las mínimas, a partir de lunes vienen cambios en la condición de cielo, aparece el pronóstico de lluvia para lunes, martes y miércoles, estamos hablando de 1,40 a un 50% la probabilidad de precipitación, las temperaturas van en descenso de 29 a 28 grados, las máximas y las mínimas entre 23 y 22 grados, esto se deberá al acercamiento de un nuevo frente frío, actualmente hay un canal de baja presión extendido desde la mesa norte hasta la mesa central, que está generando que el aporte de humedad del Pacífico y del Golfo de México sea más abundante hacia los estados de la mesa norte y de la mesa central, por eso es que tenemos condiciones medio nubladas y ese ligero porcentaje de probabilidad de lluvia. Es la información que le tengo al momento, continuamos.